¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo este maquillaje ideal para la fiesta de fin de año. El video de hoy es una colaboración con tres de mis maquillajes, Dan, Denise y Lupita. Ya saben los canales, bueno obviamente los links y sus videos se los voy a dejar aquí abajito en la caja de descripción. Los enlaces directos para que ustedes puedan ir y visitarlas. Chicas, el maquillaje del día de hoy lo hice en su mayoría con productos de Mary Kay. Muchas me han estado pidiendo que haga maquillajes con productos de catálogo y creo que hoy es el pretexto ideal para que ustedes vean que se puede hacer un maquillaje demasiado trabajado y demasiado dramático con productos de catálogo. Antes de empezar les recuerdo que tengo redes sociales y que me va a encantar verlas allá también en la caja de descripción los enlaces. Bueno niñas, vamos a empezar. Ok niñas, ya saben como en todos, en todos los maquillajes primero vamos a colocar un primer o una prebase de ojos y estoy utilizando esta como saben, como les dije al principio del video vamos a ocupar productos de Mary Kay y esta la estoy trabajando con la yema de los dedos que creo que es la mejor manera. Miren yo estas sombritas, bueno en realidad no son mías, son de mi tía, no tengo casi sombras de Mary Kay, bueno nada más tengo una y ella me la prestó. Y bueno para sellar el párpado voy a utilizar esta sombra blanca que se llama White Orchid si no me equivoco y voy a ocupar esta brochita y con ella me voy a asegurar de sellar perfectamente bien el primer. Como verán en la imagen tengo los párpados pigmentados así que a mi me gusta mucho más un primer que tenga color pero bueno no importa. Ahora voy a utilizar este cuarteto que de hecho es un cuarteto ya muy viejito de Mary Kay y este es de una edición especial de la marca, bueno más bien de la super marca o super línea de Mary Kay. Este es de Velocity que pues fue una edición como limitada y estoy tomando este tono que es como que será un coral tirándola a cafecito y con esto estoy marcando la cuenca. Estoy ocupando este tono como tono de transición y lo estoy colocando con una brochita de difuminar con movimiento de parabrisas. Ahora voy a tomar un plumón o un crayón negro el que ustedes tengan no importa la marca esto solamente es para intensificar la sombra y voy a marcar toda la almendra de los ojos o el párpado móvil y bueno ahí me voy a ayudar de esta tirita adhesiva para que me queden los ojos super almendrados y ahora con una brochita voy a tratar de difuminar este crayón negro que había aplicado con anticipación y solamente voy a barrer pero la verdad es que es un tono super intenso yo utilicé este negro que es de Kegel Javide y bueno voy a asegurarme de esparcir el producto por toda la almendra de los ojos y ahora voy a tomar una sombra negra de Mary Kay y es el tono, no miento aquí dice que es el tono Gold Coast yo creo que no más bien es un tono negro voy a investigar y obviamente les voy a dejar todos los productos que estoy utilizando en la caja de descripción y bueno con esta sombrita negra de Mary Kay voy a sellar el crayón negro que había puesto y voy a barrer voy a subir un poco este tono y me voy a ayudar obviamente este pincel sueltito regreso ahora con una brocha de difuminar y voy a integrar el tono de transición con este tono negro y voy a hacerlo obviamente con movimientos de parabrisas con movimientos circulares aquí el punto es barrer, barrer, barrer y que quede muy bien difuminado voy a tomar un toquecito de estos dos tonos que es el tono de transición y un tono cafecito los voy a unir y voy a difuminar tanto el tono negro con el tono de transición para que quede un maquillaje muy pulido bien ahora voy a subir un poquito más el tono negro porque siento que se quedó como bajo y como que lo difuminé demasiado voy a volver a enmarcar la almendra de los ojos con la brochita negra y con la sombra obviamente negra de Mary Kay y voy a formar bien la almendra y después otra vez que creen a difuminar, difuminar y difuminar chicas espero que este maquillaje les guste la verdad es que es fácil, un poco laborioso pues nada más un poquito en cuanto a difuminar de lo demás son productos que seguramente si no los tenemos de Mary Kay los tenemos en cualquier otra gama yo quise hacer productos, perdón maquillaje con este producto de catálogo porque muchos de ustedes me lo han pedido y bueno aquí en la imagen les muestro que como siempre es difuminar, difuminar y difuminar normalmente voy a, nuevamente perdón, voy a tomar la sobra vainilla y voy a iluminar el arco de mi ceja o el huesito de la ceja y lo voy a difuminar con la brochita y voy a colocar el producto con la lengüita de gato y así hasta que quede el tono que a mí me guste ahora con un delineador blanco beige, el que ustedes tengan, a mí este me costó se los juro 10 pesos en el mercadito lo venden en cualquier lado, es un delineador líquido pues vamos a hacer eso, un delineado súper súper dramático yo quise ayudarme de aquí de la cinta adhesiva pero al final decidí quitarlo y tener o hacer una colita de gato muy prolongada, así algo muy muy marcado y lo único que voy a hacer es marcar la línea que se formó con la cinta adhesiva y la sombra, entonces es súper fácil, solamente es cuestión de tiempo y de mucha paciencia y hacerlo poco a poquito si no tenemos muchísima experiencia en la línea de gatito pues hacer parte por parte porque si nos la queremos hacer sola de un jaloncito pues no nos va a quedar perfecta bien, ahora voy a tomar un delineador plateado con algunos destellos que tengo por ahí ya saben, el que ustedes tengan, yo como les digo no tengo demasiados productos de Mary Kay tenía este porque quiero darle un toque dorado a ese delineado dramático, perdón, plateado y bueno, hice una segunda línea encima del delineador blanco que puse anteriormente para convertirlo en un tono plateado, quería que fuera como el centro de atención de la mirada de los ojos del maquillaje, ese delineado blanco dramático es un color lindo pero no creo que sea tan intenso como lo que estoy buscando así que me ayudé, me ayudé, perdón, de este glitter de Bisú y sin pegamento, con el mismo delineador plateado que puse con esa misma brochita tomo un poco de glitter y lo aplico y así hasta que yo quede conforme con el tono ahora voy a limpiar mi rostro de toda aquella sombra que pudo caer en mis pómulos y bueno, vean, es importante hacer ese paso porque si no a veces nos queda la base de otro color voy a darle algunos toquecitos como para perfeccionar, ahí siento que le falta un poco de tono y lo único que hice es barrer, ya no apliqué producto y bueno, ahora sí vamos a enchinar pestañas y colocar pestañas postizas que yo creo que es la clave para tener ojos como demasiado expresivos yo siento que unas pestañas postizas siempre complementan de la mejor manera yo estoy utilizando estas de Tango que ustedes saben, son mis favoritas en el número 138 y bueno, como no tengo primer de rostro de Mary Kay, utilicé el que fuera, el que tengan ustedes, es perfecto y vamos a colocar la base de maquillaje que es esta Time Wise en el tono 7 beige que es como el más acercado a mi tono y lo voy a aplicar con la Beauty Blender a toquecitos tratando de, pues sí, de cubrir perfectamente todas estas manchitas que yo tengo rojeces, mi cara es totalmente imperfecta sí necesito una base de alta cobertura pero bueno, con esta le di una doble capita y creo que quedó bastante bien ahora vamos a tomar este corrector que me encantó, de verdad yo lo tenía desde hace mucho tiempo en el tono light beige me encantó el efecto que queda, siento que es perfecto me gusta muchísimo o me gustó muchísimo o tanto o igual, más bien que mi corrector favorito de NYX, el HD este tono me queda perfecto, me encantó este corrector de Mary Kay lo voy a explotar más, lo voy a utilizar muchísimo más con otras bases para después platicarles de este producto ahora voy a sellar con este polvo mineral en el tono ivory 2 y voy a sellar todos estos puntos o todas estas correcciones que hice con el concealer y voy a hacer una especie de, perdón, especie de baking y bueno, como no tengo contorno ni bronzer de Mary Kay no importa, lo que tengo en el caso es terminar el maquillaje de la mejor manera y vamos a contornar el rostro vamos a tratar de afilar un poquito mi nariz chata dos líneas rectas, dos líneas verticales y al final voy a terminar en V para dar un, perdón, una sensación, un aspecto de nariz mucho más afilada y después con una brochita voy a barrer todo este polvo que utilicé para sellar las correcciones y listo regresamos a los ojos y nuevamente con la sombrita negra vamos a delinear todas las pestañas inferiores vamos a hacer una línea y la vamos a barrer y para que quede un aspecto mucho más ahumado voy a tomar otra brochita y con las sombras que ocupé como tono de transición con un toquecito voy a difuminar esa línea negra barrer, barrer y difuminar para que quede pues un maquillaje mucho más pulido bien, ahora sí vamos a aplicar mucha máscara de pestañas tanto en las inferiores como en las superiores ahora vamos a darle color a nuestras mejillas y estoy tomando este, el rubor que me encanta es como por ahí dicen muchas que es el tube de Nars Organs en el tono Organs y yo creo que sí se parece me quedó un aspecto muy lindo con un brillo muy sutil pero nada exagerado pero sí notorio y vean estoy colocando de poco a poquito sobre mis manzanitas y lo voy subiendo hasta que yo quede satisfecha con el color tengan cuidado porque a veces sí parecemos Hades o payasitos como que yo siempre también exagero demasiado como no tengo un iluminador voy a tomar esta sombrita dorada en el tono Gold Coast y es lo que voy a ocupar como iluminador y vean el tono tan bonito que queda creo que es una sombra perfecta para este fin tiene pues obviamente dos funciones puede ser iluminador y puede ser sombra la mía ya estaba rota así que no importa yo lo apliqué, perdón, como iluminador y me encantó y ya para finalizar, perdón en los labios voy a tomar esta tinta mate en el tono taupe que es un tono súper desnudo no quise añadirle más color a los labios quería que los protagonistas de este maquillaje fueran los ojos y sobre todo ese delineado plateado que creo quedó increíble se ven los ojos muy bonitos y muy expresivos bueno pues esta fue mi propuesta espero que les haya gustado verdad que está bien fácil no van a tener demasiado problema porque seguramente son productos que si no los tienen de Mary Kay los tienen de otra marca los tienen de bajo costo de alta gama en el centro seguramente tampoco van a tener problema en encontrarlo porque lo venden en cualquier lado bueno pues como siempre les agradezco muchísimo el que estén aquí conmigo les dejo un beso un abrazo bien fuerte y pues nada nos vemos en un siguiente video ay, antes de irme les pido por favor que después de ver este video en cuanto termino en unos segundos se vayan al canal de Dan de Lupita y de Denise para que chequen sus propuestas y en los comentarios díganles que van de mi parte chicas también les recuerdo el día de ayer subí un sorteo al canal si no están participando las invito a que vayan a verlo por aquí les voy a dejar el enlace directo también para que vayan y participen en este sorteo que es como mi manera de agradecerles todo este tiempo que están aquí conmigo bueno, ahora sí me despido nos vemos pronto adiós y